¡Vámonos! 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 Y en la prisión no saben lo que cuentan Cómo acabó la historia del colega ¡Arriba bombeo! Acabó entre lejas Acabó por lado en las penas ¡Acabó! ¡Vamos, vamos, vamos! Y cabalgaba con un bandolero por su vereda Y disparaban tantas balas a su ratonera Se engañaba la alba que en las noches se envela Y a la bruma le contaba que cumplía condena por estar a dos velas ¡Oh, oh, oh! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡La última, vamos! ¡Oh, oh, oh! Te fundieron los plomos, los mecheros Te consumieron las velas y las papelas Hacia allá abajo ¡Qué fuerte escuela! Te dejó secuela y pasa la noche Bailando con lobos Ya no le da cola La niña de sus ojos sin reproche se pone a la cola Ya no le pían pa' la morita sola Y cabalgaba como un bandolero por su vereda ¡Arriba! Y disparaban tantas balas a su ratonera ¡Vamos, vamos! Se engañaba la alba que en las noches se envela Y a la luna le contaba que cumplía condena Por estar a dovera ¡Oh, oh, oh! Por estar a su vera ¡Oh, oh, oh! Por estar a dovera ¡Oh, oh, oh! Por estar a su vera ¡Y a dovera! ¡Vamos!